Y tienen que, claro lo digo, tomar palacio de gobierno. Tal cual. En este video les explicaré en tres minutos la razón por la que más de 300 ciudadanos hemos presentado una denuncia contra el señor Jorge Montoya, el señor Philly Butters y el señor Beto Ortiz. Debemos comenzar por ubicar estos hechos en su contexto. Recordemos que el señor Montoya publicó un tuit donde llamaba a desconocer las elecciones realizadas el 6 de junio. Por su parte, el señor Philly Butters y el señor Beto Ortiz también hicieron comentarios similares llamando al desconocimiento de esas elecciones. Inclusive, el señor Philly Butters llamó a tomar acciones violentas. Todo esto significa básicamente el desconocimiento del orden constitucional que ya ha elegido un nuevo presidente el 6 de junio. Tomando en cuenta ello, existiendo este desconocimiento de lo que es el orden constitucional, el Código Penal establece que esto consistiría de una conspiración para la sedición, un grave delito que implica el desconocimiento del orden constitucional de un país. Recordemos que estas personas son personas con mucha influencia. Inclusive, el señor Jorge Montoya ha sido elegido congresista. ¿Correcto? Cabe indicar, sin embargo, que en el caso del señor Jorge Montoya esta denuncia lo va a alcanzar y lo va a perseguir porque él todavía no tiene inmunidad. Esta denuncia ha sido presentada respetando la voluntad popular que ha expresado en las urnas su elección. Más de 300 ciudadanos sumamente preocupados han enviado su manifestación de voluntad destinada a denunciar estos hechos. Esperamos que la Fiscalía pueda tomar cartas sobre el asunto y llevar esto a buen puerto que es lo que corresponde es decir, una sanción penal efectiva. También el Congreso ya desde diversas bancadas también ha solicitado lo mismo a la Fiscalía. Creemos que este caso va a ser un caso muy interesante de lo que significa el respeto de la Constitución y del orden democrático. Cabe precisar que los observadores internacionales han señalado que estas elecciones han sido unas elecciones transparentes no se han efectuado observaciones a las mismas. Por tanto, no se entiende la razón de querer patear el tablero o es que acaso será que la señora acá sabe que va a perder y está tomando acciones desesperadas a través de diversos frentes. Ellos mismos le han llamado a esta la guerra de las mil batallas. Tienen muchos frentes por delante. Tienen un batallón de abogados de los fuets de abogados más prestigiosos de Lima. Por un lado, tienen a toda la prensa haciendo todo un ataque mediático a lo que han sido unas elecciones claramente transparentes. Y ahora, inician una contraofensiva que inclusive busca patear todo el tablero democrático y se anuncia lo que podría ser un golpe de estado. Culmino esta entrevista señalando que, pues, estas declaraciones del señor Jorge Montoya, Philly Batres y Beto Ortiz, envalentonados exmilitares y sus familiares han solicitado al comandante de las Fuerzas Armadas peruanas que se desconozca al nuevo gobierno, es decir, al señor Pedro Castillo. Es evidente, estimados amigos y amigas, que estamos en momentos difíciles para la democracia peruana. Tenemos que asumir un rol activo desde donde nos encontremos. En mi caso, como abogado, he asumido esta posición y llegaré hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias!